La agricultura, el turismo, la ganadería, la salud, la construcción, el desarrollo, el futuro, la vida. El agua es un recurso vital para todas las actividades de nuestro país, así como para garantizar el crecimiento, la buena salud y el futuro de todos los peruanos. Cuídala, el agua es progreso. Autoridad Nacional del Agua, Mes del Agua, Marzo 2013. Perú, progreso para todos. Síguenos en www.ana.gov.p